Vamos a hablar con Santiago Oudalá, es director de Portfolio Personal Inversiones. Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, Santiago, bien. Tazas muy altas, dólar planchado, pero nos vamos acercando a las PASO y ahí todos nos volvemos como más conservadores. Sí, ayer lo vimos, de hecho, en las acciones argentinas que cotizan en Nueva York, que hubo una toma de ganancias, pero, por otro lado, lo que vos decías, también es una de las grandes noticias en el mercado local, ¿no? El dólar no se mueve y, obviamente, eso, si haces una cuenta más o menos sencilla con una inflación proyectada hoy del 30% y tasas en pesos, tasas fijas en pesos, alrededor del 46 o hasta el 50, depende del plazo, te da claramente un negocio atractivo, ¿no?, para colocarte en pesos a tasa fija. Pero, bueno, es esta apuesta eterna, si aguanto la tasa en pesos o si finalmente dolarizo la cartera. De momento, por ahora, vemos que no hay una gran escapada hacia el dólar. Bueno, este es el dato, ¿no? Este es el dato que más nos interesa, tal vez, ¿no? O sea, la gente no está yendo masivamente al dólar ni mucho menos. No, por ahora para nada. De hecho, lo ves en la cotización del dólar. Sí, sí. Bueno, por ahí no tiene mucha plata tampoco, ¿no?, para ir a comprar dólares. Es cierto, con la base monetaria restringida, claramente no hay, al menos no hay una masa que pueda hacer tanta presión sobre el billete, ¿no? En ese sentido, da una cierta, si querés, un cierto margen para que el dólar no vaya a tener, al menos con el poder de fuego que tiene ahora el Banco Central, o al menos reduce la presión alcista. Sí, y por ahí si estás, viste, indeciso, voy a un fondo común en pesos que te da una tasa importante, porque inviarte parte en plazo fijo, parte en bonos cortos, y cuando quieras algo, ahí tenés liquidez inmediata. Sí, sí, en ese sentido, todo lo que son fondos comunes de inversión en portfolio personal, tenés un supermercado que podés elegir el fondo que más te guste, del mejor administrador, según te parezca a vos, obviamente, si no, consultar con nosotros, pero por ese lado tenés liquidez y diversificación. Y finalmente, para el más conservador de todos, que no quiere salirse de los dólares, un día como hoy, por ejemplo, tenés la licitación de letes en dólares, que son las letras del tesoro, ¿no?, que están rendiendo más... Hay todo un dato importante, hoy, letes en dólares, ¿a qué plazo? Una en septiembre y otra en febrero. Correcto, va a pasar a ser la más larga de la curva en este momento. Bueno, bueno, o sea que para el inversor conservador que quiere quedarse en dólares y ganar una buena tasa, ahí están estas dos licitaciones de letras. Una cae dentro todavía de lo que es el mandato de este gobierno, y la otra ya es cruzando del otro lado. Sí, ya para, digamos, cruzando el Rubicón, ¿no? Pero eso es febrero del año que viene, y ahí te paga el 7% en dólares. Sí, más o menos, sí, está en ese orden de rendimientos. Bueno, para un inversor más conservador, sin duda la colocación de dólares corta es algo muy, muy tranquilo. Después tenés, para alguien que decide tomar un poco más de riego, claramente se va hasta el año que viene, ¿no? Que la tasa sí promete mucho. Santiago Abdala, de Porfolio Personal Inversiones. Gran abrazo, saludos a todos ahí en la oficina. Un abrazo grande, Pablo. Nos vemos.